Necesito un buen amor, porque ya vamos a tu amor, pero la vida como hay que tener esta soberana. Necesito un buen amor, porque ya vamos a tu amor, pero la vida como hay que tener esta soberana. Necesito un buen amor, porque ya vamos a tu amor. Necesito un buen amor.